¿Qué onda banda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. En esta ocasión toca hacerle el cambio de aceite al GTI y creo que es una muy buena oportunidad también para hablar sobre aceite, ya que hay bastante información y muchos mitos respecto a esto y les voy a decir cuál es el mejor aceite que deben usar para su motor. Primero que nada, banda, algo muy importante. Cuando hablamos de aceite, no hablamos de hacer un gasto como tal, sino de una inversión. Estamos de acuerdo que un coche no vale 10, 20 pesos y como queremos cuidarlos mucho y que duren por mucho tiempo los motores, pues debemos siempre meterle lo mejor. Si ustedes se dan cuenta y siempre hago mucho hincapié en eso, que hay cosas en las que no puedes escatimar, ya que usando un aceite adecuado y bueno para tu motor le vas a alargar bastante, bastante la vida. El aceite que le vamos a poner hoy al GTI es un aceite que estaba yo buscando desde hace tiempo y dio la casualidad que un amigo que vive en Ciudad de México me dijo que lo vio y él fue el que me hizo el favor de comprarlo y de mandármelo aquí a Guadalajara. Hasta ahorita no he encontrado yo un punto de venta que lo vende aquí en Guadalajara, pero me di cuenta que hay muchos puntos de venta en muchos lugares del país. Entonces si ustedes quieren saber un poco más de dónde conseguir este tipo de aceite, en caso de que les interese, les voy a dejar un link en la descripción que ustedes pueden checar. Ahora se van a preguntar, al falta, ¿qué aceite es el que le vas a meter al GTI? Y bueno, es justamente este que tenemos aquí, que es el Eneos Sustina, que como pueden notar es un aceite premium para motor. Para los que no conozcan, esta marca Eneos es una marca japonesa. Ustedes saben que todo lo que se hace en Japón es calidad y es la compañía petrolera más importante en Japón. La verdad es que he escuchado muy buenas reseñas de estos aceites. Y de hecho, déjenme comentarles que yo estaba tras un aceite que es el Full Synthetic de la misma marca de Eneos, pero ya en el trayecto, en la investigación, en lo que estaba buscando, me encontré con este llamado Sustina, que si de por sí el Full Synthetic es un aceite increíble, o sea, es muy, muy bueno, este banda es premium, como lo dice aquí en la caja, ¿no? Esta marca hace aceites como para motores a gasolina, diésel, para motos, para transmisiones, bueno, tiene una infinidad de productos. Incluso también hay un aceite que es el Eneos Racing Street, que es especial para carreras, banda. Ya sea para calle o para pista, pero ese es para motores preparados para correr. Pero la verdad es que ya leyendo más a fondo e investigando sobre esta Sustina, me parece increíble. Y pues este compañero me hizo el paro de comprarlo y de mandármelo. Lo que tenemos aquí es una caja con seis botellas, que en total da 5.67 litros, que más o menos es lo del cambio de aceite de mi coche. Y la pregunta es, ¿qué tienen que tomar en cuenta al elegir un aceite para su coche? Les voy a decir al menos las características que me interesan bastante a mí que tenga un aceite. Y de las principales, y creo que de las más importantes, es la resistencia al desgaste que tiene. Sobre todo en coches que ya tienen performance, y ustedes saben que nos gusta acelerar y todo, es muy importante tener una muy buena resistencia al desgaste, banda. Porque si no, la cámara de combustión sufre mucho. ¿Y qué es importante para esto? La viscosidad del aceite. Y aquí es donde está justamente el reto. Que un aceite te mantenga las mismas propiedades, la misma viscosidad y la misma protección. A altas temperaturas que a bajas temperaturas. ¿Por qué a bajas? Porque cuando tú enciendes el coche, necesitas que a partir de ese momento, el aceite esté trabajando con todas sus propiedades para proteger el motor. Y también que cuando el coche ya esté caliente y esté a altas temperaturas, necesitas que el aceite siga teniendo esas mismas propiedades y que lo siga protegiendo. Otra cosa muy importante, banda, es la limpieza del motor. Y ese punto lo tiene completamente cubierto este aceite, ya que cuenta con un aditivo para mantener el motor más limpio y también neutraliza los ácidos, que significa menos desgaste del motor. Otro punto también muy importante es el rendimiento de combustible. Con un buen aceite van a ahorrar combustible. Y eso ahorita es muy importante. Entonces, como les digo, aquí la importancia de un buen aceite es que a altas temperaturas o a bajas temperaturas mantenga esas propiedades. Por eso fue que me gustó bastante este. Aparte que he visto unas pruebas en internet que hacen increíbles. Ahora, con este punto quiero pasar a otras cosas muy importantes a la hora de que ustedes vayan a escoger su aceite, banda, porque aquí estoy seguro que hay dudas. Mucha gente pregunta, ¿cuál es el mejor aceite? ¿Cuál es el mejor grado de aceite para mi motor? Es muy sencillo. El mejor es el que marca tu manual. Ese es el que debes de ponerle. Si tu coche marca 5W30, debe de usar tu carro 5W30. ¿Por qué? Porque el carro fue fabricado el motor para que trabaje con ese aceite. Si tu coche lleva aceite sintético, debes de poner aceite sintético. Cada cuando se debe de hacer el cambio de aceite cuando lo indica tu manual. Si tu coche te indica que cada 10,000 kilómetros, 20,000 kilómetros debe de hacerse cambio de aceite, cada 10,000 o 20,000 se debe de hacer. Asimismo, también para bujías, cuando el manual le indique, todo debe de ser apegado al manual de su carro, banda. No querramos inventar el agua hervida, si hay ingenieros, trabajaron bastante, bastante en desarrollar eso. Aquí lo que sí podemos ayudar para beneficiar nuestro coche es buscar una muy buena marca de aceites, que tenga muy buenas prestaciones y que le pueda ayudar a nuestro motor. Ahora bueno, vamos a abrir la caja. Como les digo, aquí adentro vienen 6 botellas y la que ya abrí aquí justamente con ustedes. Y aquí lo tenemos. Aquí en la botella dice aceite para motor a gasolina, sustina, es un aceite 5W30 y dice excelente protección para tu motor. Ese, como ya les dije, es un aceite full sintético, pero también es una fórmula que es libre de azufre, lo cual reduce que haya formación de ácido sulfúrico. Pero bueno, no me quiero meter en tantos como detalles técnicos que a lo mejor ustedes van a decir, ay, yo quiero más que un aceite que esté chido y ya. Así es que bueno, por eso mismo vamos a ir a ponerlo ahorita y vamos a probarlo porque cuando traes un aceite bueno, así como cuando metes un buen combustible, se nota. Así de como ya le tocaba su cambio a GTI, banda, es el pretexto perfecto para probarlo. Ya vamos en camino, banda, y vean nada más, miren, bien seguro nuestra cajita de aceite y pues a lanzarnos de una vez, banda. Ojalá que no nos toque tráfico ahorita. Bueno, banda, ya andamos por acá, bienvenimos a Backzone. Este es el nuevo Backzone. Andamos acá conociéndolo por primera vez. ¿Cuánto tiempo tiene que estar acá, güey? Una semana. Una semana tienen y está, ya está lleno. Ahorita vamos a hacer el cambio de aceite, que por cierto se me olvidó el filtro, güey. No, no, cortalo. Ahorita vamos a conseguir el filtro y ahorita vamos a aventar el cambio, pero quiero que vean, vamos a dar una vuelta rápido, en lo que le sacamos el aceite y todo eso. Este, quiero que vean cómo tienen acá. Repleto, repleto de coches. Ya te invitaré cuando estrenamos el dinamómetro porque tienen que hacer una... Uy, uy, uy. Tienen que hacer una... ¿Cómo le llaman? ¿Una alberca? Ajá. Un agujero para poner... Sí, un hoyo, pues. Un hoyo para los rodillos. Aquí van a poner las rampas. Ok. Ya verás, ya te invitaré cuando... Voy a esperar a subir el carro al Dino para subirlo por primera vez aquí, güey. Y va a ser all-wheel drive. Uy, eso está perro. Pero lo podemos subir adelante y atrás. Pero qué tal cuando tenga uno. Fresa, fresa. Puede ser, entonces... ¿Por qué no? Vamos a esperar, porque no lo he subido al Dino desde que le puse IS38. Ah, de hecho... La última vez que lo subí al Dino fue con IS20. Los padres subieron al IS38 y se lo podemos calibrar. Ah. Nunca hemos tenido la oportunidad de calibrar el tuyo. Entonces, lo pudiéramos dejar calibrando en vivo para ver qué mejoras puede tener el coche. De hecho, hay un nuevo upgrade. Oh, sí, es cierto. Que también lo vamos a hacer pronto. Pronto. Porque hay un upgrade para la repro de IS38, entonces... Tú que ya probaste el upgrade, ¿qué tal si llevo cambias? Mira, el acelerador se siente muy distinto. ¿Neta? Muy, muy, muy distinto. Había un coding, antes se llamaba Pedal Response, que de hecho lo tenía... Bueno, varios aparatitos que se podían activar. Lo que noté muchísimo, muchísimo en el IS38 es las libras. Antes estaban rondando entre las 23 y 26 PSI aproximadamente. Ahorita ya se sostiene sobre las 28 PSI. Entonces, bastante elegante para los que traen turbo híbrido. Y otra cosa. Sostenidas, 28. Sostenidas. Entonces, lo que me gustó sobre todo es el timing. Ajá. El timing con el metanol lo aprovecha bastante porque el coche avanza, avanza, avanza y tenemos una ganancia de caballos ahí. Y en el caso de los que utilizan gasolina de carrera, ya está el nuevo mapa de 103 y 106 octanos. Cosa que hace mucho tiempo no había. Tu coche, te digo que siempre te ha tocado lo primero. Le tocó los Pops and Banks, le tocó la actualización, le tocó... De todo le ha tocado. Entonces, cuando tú quieras que pruebes ese nuevo mapa. Hay que probarlo para ver qué onda. También hay que cambiar una válvula por ahí que ya luego les contaré. Y para ya cuando lleguemos el válvula voy a probar el nuevo upgrade que hay del mapa y a ver qué tal. Bueno, vamos acá atrás porque me va a enseñar en eso, miren nada más toda la crema de coches que tiene acá. Ay, ay, perdón. Qué falta de educación la mía. Miren nada más ese Porsche que me andaba pasando. Y vamos a... Ahorita, por cierto, van a sacar el aceite. Pero, dice que aquí tiene algo muy perro. Ay, güey. Concepto de performance con algo de tuning. Qué loco, güey. Me siento en el Ford Speed de Ground 2 donde podías unir la cajuela, güey. Exacto, güey. Yo sabía que te ibas a saber. Y podías ordenar la cajuela. Esta es la idea de Need for Speed, güey. Qué perro, güey. Ya trae su fuel cell para BP con sus dos filtros, regulador de presión de combustible y las dos botellas. Dos botellotas, güey. Ay, no seas cabrón. Qué loco se escucha. Dios. Uy, cómo huele. Rico, rico. No, cómo trena, güey. Qué loco. Y ya van a sacar el aceite. Entonces vamos a ver cómo sale. A ver cómo sale el aceite que traíamos. Bueno, técnicos, esto es lo malo, güey. Tener que caminar hasta allá. Sí, aquí van a caminar mucho. Aquí se va a caminar bastante, güey. Está, está muy grande. Miren, Manda, chequen el aceite, cómo venía ya. Entonces así estaba, ¿no? Y así le hacía falta. Miren, Manda, me puedo ver ahí como espejo. Ahí está. Y pues ya ahorita ya le sacaron el aceite. Ya pusieron el filtro nuevo también. Y pues ahora llegó el momento de echarle el aceite nuevo. Que vamos a darle de una vez. Ay, pues vamos a sacar el aceite de una vez. Ok, lo tengo acá, miren. Bien aseguradito. No le va a pasar nada. Ahí se alcanza a ver. Ya quedó. Ya está a nivel ahí. ¿Eh? Perverso. Ya terminaron, Manda, con el cambio de aceite. Se llevó 5 litros, poquito más de 5 litros. Y está muy perro porque nos quedó más o menos 1 litro. Porque pues estos motores consumen mucho aceite. Entonces hay que estarle checando. Según el manual de Volkswagen dice que cada vez que vayas a cargar combustible también cheques los niveles de aceite de esos motores de los MQB. Entonces, pues sí está bien tener un poquito más para cuando haga falta pues ahí rellenarle, echarle para el nivel correcto que debe llevar. Y pues ahorita supongo que le van a arrancar para ver que ya... Ah, no iban a checar una cosa de aquí entonces. Ahorita, aguanten. Banda, venimos saliendo. Ya terminaron con el cambio de aceite. Y ahora vamos a ver qué tal. Vamos a probarlo. Lo primero que tengo que pasar es hacer muchos mandados antes de llegar a la casa. Entonces voy a tener la oportunidad de estarla probando. Pero ahorita con el puro sonido del motor siente como ligerito, como suavecito. Entonces, pues bueno, vamos a darle que por cierto esta calle no manches. No sé por dónde me vine a meter, se los juro. Ahorita voy a encontrar cómo voy a salir de aquí porque me van a poner una calle empedrada. Y ahorita nos vemos y les cuento a ver qué tal. Ya llegamos, banda. Y qué bueno porque no sé si acaso de escuchar pero está por venirse un tormentón de aquellos. Chequen nada más. O sea, llegamos justo a tiempo, banda. Y por cierto, ahí andan, miren nada más. Macario y Siri que se está rascando. Ya se dejó de rascar. Pero bueno, banda. Tocando un poco el tema del aceite ya que es el tema de este video. El motor se siente mucho más relajado. Se siente muy bien. Pude comprobar también un poco ya que anduve siendo como varias cosas ahorita lo del consumo de combustible y sí noté que disminuyó. Pero si bien sí hay cosas que puedes notar o sea, el primer momento como si se siente el motor como forzado y eso. Hay cosas, por ejemplo, que el consumo de combustible y todas esas cosas que no notas en el recurso de los días. Conforme vaya pasando los días se vaya sintiendo cualquiera. Voy a tratar de hacerles un pequeño update en uno de los próximos videos y les voy a decir ¿saben qué? Miren, así me he ido con el aceite, etc. Pero hasta ahorita lo he sentido muy, muy bien. Y aparte, como les digo, me estuve informando mucho. Estuve leyendo bastantes reviews en internet bastantes opiniones de gente, o sea, no de la empresa como tal sino de gente que lo ha usado gente que lo usa y la verdad es que fueron muy buenos y por eso básicamente es que andaba o sea, que quería probar este aceite. Pero bueno, banda. Llegó el momento con esto de despedir este video. Ojalá que les haya gustado. Si les gustó, ya saben. Ya saben qué es lo que tienen que hacer. Dejen un like. No les cuesta nada. Es cuestión de un segundo o dos segundos que les toma. Suscríbanse al canal de Son Nuevos, banda. Y también si ustedes ya están suscritos activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando estemos subiendo un video al canal. Y recuerden, muy importante, dejen un comentario chido ahí abajo. Cuídense mucho. El viento ya está con todo. Soy Alfalto90 y nos vemos en un próximo video, banda. Bye. Chau.